¡Llegó el humor! Pero antes de eso, antes de eso, tengo buenas noticias para todos nuestros televidentes porque ya habemos ganadores, los dedos rápidos del oeste que se van para cine esta tarde, son Leidicita Fernández ¡Darón, Leidy! Ayer se quejó y hoy ganó, mira como es la vida Recompensa, Olga Paredes, Carlos Arturo Rojas, Jazz Escobar y Cristian Rosas, pasenla rico y si no tienen con quien ir vengan, llámeme que no tengo planos. Se van para cine cortesía, es de bravísimo Chagualdito, ve, encontrase a tu hermana perdida. ¡Es la hermana de Chagualda! ¡Se tiene mucho en común! ¡Es Chagualda! ¡Es primo, es primo! Yo soy como Chagualda, estoy rovizioso en la familia. No es sino que se eche un poquito, te dejas de bañar dos días y ya tienes la Chagualda. Y un poquitico de pegantico ya. Y Chagualdo en este momento se somete a la ruleta del humor. ¡Que gire la ruleta! ¡Gira, gira! A ver, buena suerte. ¡Ay, los abuelitos, Chagualdo! ¡Los abuelos! Estaban un par de abuelos, ¿y qué pasó, Chagualdo? No, mi abuelito me decía... ¡Ay, cuidado! ¡Ejo, yo cuando estaba... ¿Cómo ya? Yo era muy bueno para cazar pamperas, tigres, pumas, leopardos. ¡Era un valiente! ¡Abuelito, verás! ¡Cazador! Pero una vez se me quedó el rifle lejitos, me llegó un tigre y... ¡Pah! ¡Ay, pero... ¡Cuidado, Chagualdo! ¡No, abuelo! Me hice popis. ¡Ay, claro! ¡Del susto! Pero cualquiera, pues, un tigre se hace... ¡Claro! Yo no, me hice ahorita popis. ¡Pah! ¡Ay, Chagualdo, yo no tengo abuelo! Yo no tengo abuelo, pero si un zapato para que me lo huela. ¡¿Qué?! ¡Cuidado! ¡No! ¡Señorita! ¡Qué juega el carajo de la ruleta! ¡No, qué rueda la ruleta! ¡No, no, no! ¡Esto arreglamos usted y yo! ¡Ese chiste era bueno en los 70! ¡En los 70 me va a hablar! ¡Qué ruleta del humor! ¡Más o menos! ¡Ay, mejor amigo! ¡Ay, como ustedes, dinamita! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡No, no, no! ¡Qué pena con los 70! Los años 70 se distinguieron mucho por el rock, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez te quedaron del cura del barrio, le decían, ¡eh, vamos a desaquiar a pegarle al rock! ¡Ya viene la... ¡Ah, sí! ¡Ahí está! Hijo, ¿qué es lo que le pasa? Porque ahí como afuera dice, iglesia parroquial. ¡Sí, no me gustó! ¡Es muy inteligente! ¡Sí, te fino! No, y era puertorriqueño. Es una iglesia parroquial. ¡Buena, buena, chavos! ¡Métaselo ahí! Sí, sí, era puertorriqueño. ¡Anótalo ahí! ¡Anótalo, está muy bueno! ¡Qué dire! ¡La ruleta! Claro, era puertorriqueño, era parroquial. ¡A ver! ¡Uy, los noviazgos en esa época! Eso era lisita de sala, ¿no? Eso era paz y amor. Más que todo, hermano, por la vaina de la poesía, ¿no? En ese tono romántico. ¡Claro! Mi amor, piropos, bonito, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Mi amor, eres muy hermosa. Si yo tuviera un jardín, tú serías una de mis rosas. ¡Uy, mamita! No me gustan las frutas, pero donde me de papaya, me de papaya. ¡O qué ordinaria! ¡Qué gire! ¡La ruleta! ¡La ruleta! ¡Gírala, gírala! ¡Gírala! ¡Para el otro lado, chagualdo! ¡Ay, la mamita! ¡La mamita! ¡La mamita! ¡La mamita! ¿Por qué te reís, hombre? Es que mi mamá, mi mamá, hermano, mi mamá era muy, muy brava, ¿no? Mi mamá, primero que todo, más peligrosa que Uribe con un megáfono. ¡No, no, no, no! ¡Mis huevitos! ¡Mis huevitos! Ejento tengo que decir. Cuidado, ¿qué diría? ¿Qué diría, qué diría, presidente? Estos carritos y estos huesitos. Vamos a conseguir la paz. Con cuatro palabritas que comienzan por A. ¿Cuáles son? Actitud. Sí. Amor. Sí. ¿Otra vez amor? Sí. Y aplomo. ¡No, no, no! No, no, no. El aplomo es cortante. ¿Y la mamá? No, el aplomo es... El aplomo, sí. No, mi mamá, mi mamá, hermano. Ah, pero no me mentira. No lo digo, presidente. Es interesante. ¿Y la mamá? Yo le dije, mami, la señora de repente me cascó. ¿Qué? Ay, no. ¿Por qué le cascó? Porque yo le dije que era gorda y se fue mi mamá. ¿Usted por qué le pegó al chino? Porque me dijo gorda. Mi mamá le dije, ¿usted quiere que cascando lo va a desgazar? ¿Qué gire? ¡La rueda! A ver, vamos. Para otro lado. Para otro lado. Para otro lado. Ay, las familias. Las familias. Las familias de hoy son muy diferentes a las de antes, chaguardo. Sí, total. Vea, precisamente, hermano, que estaba yo, una mamá que decía, muchachos, ¿sabes por qué le pegó a esa niña allá en el colegio? Mire cómo le va a enterrar y una vez el portamina acá en el ojo. ¿Qué? ¿Cómo es un asesino? ¿Cómo se le ocurre que le echó pegante en el cabello a la niña? No, no será así. Por poquito acaba ese incendio. En el colegio, no, pero te doy tanto ejemplo, tanta educación. Claro. Le va a su papá. Pero espere, verá, que apenas hable con su papá, le voy a contar. Es que tanto colegio, tanta plata invirtiéndole usted en la educación. Y usted va y eso hace allá, cogió la piedra a los vidrios, le rayó el carro al rector. Pero como vea a su papá, le voy a contar. Todo lo que me hizo en el colegio le voy a contar a su papá. Espere que salga de la cárcel nacional picota y verá. Espere que te salga de motín. ¡Ale, ale, 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 ale. Ahora sí. Espere que te salga de motín. Era para otro lado. ¡Ay! Esposos, po, po, po. Mira, este muchacho lleva tres mesesitos en ese rol de esposo. Sí, uno sale y otro entramos. Ajá, así es la vida. O de trajevenio, uno baja en otro sur. Son las cosas de la vida, ¿qué quieres que te diga? Uno sale y otro entramos. Lleva tres meses de casado. ¿Qué me dirías? ¿Qué me aconsejarías? Un discreto anillo también. Pues hermano, ya, bienvenido al club, ¿no? Bienvenido al club de los casados, ¿no? Siempre se tipifica el matrimonio. Los hermanos dicen, uno se quiere casar, ¿no? Sí, sí, uno se quiere casarme. ¿Cierto? Y eso es como tirarse uno a la piscina. Pero caiga. De pegarse el quemón. Sí, hermano, una cosa impresionante. Entonces estaban así en el concurso y se tiraban. Y cuando caía. Y el que se iba a tirar de último, yo. ¿Qué, cómo? Hágale, que es bacano. Hágale. ¿Qué, cómo? Este muchacho acomodó. Acomodó eso el esposo. Muy inteligente, muy inteligente. Yo lo entendí. Cogió comba. A mí me gustó. Pero ahí termina, ¿no? No, no, no termina porque, bueno, o sea, cuando uno descansa con una mujer fiel y todo, pues, bacano, es bacano, ¿no? Lo mismo que cuando uno le tocó a la mujer fiel, el que se nunca fue. Yo tuve una mujer de mano tan fiel que, para estar con ella, me tocaba abrazarme de vecino. Uno se paraba para el baño, me cuida el puesto, ya ves. Sí, pero no, ya cambió la vieja bendita. Pero, pero, pero. Pero cambió de marido. Por otro vecino. ¿Pero crees en el matrimonio, Yagualdo? Como institución, sí. No, sí, el matrimonio es lo más sagrado, lo más bonito, sí, ¿cierto? Lo que pasa es que el matrimonio es berraco los seis primeros meses, Marcelito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si hay payas cosas, hijuepu. ¿Qué gire? ¡Venga, si hay ruleta! De hay payas se acostumbra. Así es que pastela. Así nos dieron bien. A la derecha, a la derecha. ¿Vos tenés una rutina de los años 60, del hipismo, de la paz y del amor? Los años 70. ¿Por qué le dices los años 70? ¿Por qué? Porque 70 y jugué más a fumar marihuana. ¡Ay, qué cosa tan... Dios mío! Pero es que era el padre de la paz y amor. No, pero es que fuera sinceros, era una época diferente de rebeldes. No, pero... Libertad al amor. Me parecía que jugué a un diesel a toda hora fumando marihuana. Yo tenía un primo que él era medio vicioso, fumaba unos medios baretos, una cosa. Ay, no. ¡Bravo, bravo, bravo! Y entonces, él también... Bueno, esa era la época de las P, ¿no? Sí, claro. Que eran pepas, pegante y la patica. Y la otra, y faltaba una P. Y la del peguelo. Y la del peguelo. No, la P de paz. Yo me acuerdo que por acá en este chorro de que veo a un policía que yo me... Policía, ¿usted qué hace fumando marihuana? Y la dejo, ¿cuál marihuana? ¿Mi duende? ¿Cuál marihuana? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una época principalmente peligrosa. Sí, no, y ahí me acuerdo de un muchachito y está todo pegante, man, es que las drogas son lo peor que hay. Ahorita lo último le sale que son... Y ahí dice, ¿qué es su pegante? ¿Usted por qué estaba metiendo pegante? Problemas de salud. ¿Ah, sí? ¿Cómo hay que problemas de... Es que se me despegó un pulmón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. No, pero no todo es turbio por esos lados ni ni ahumado. Pero bueno, de los setenta... Dime. No, de los setenta. Dime, dime. ¿Qué vas a decir? No, que los setenta, pues tantas cosas de los setenta, la televisión, la música. La música, la moda. La música, ahí salió la canción esa de cuando el América descendió a la vez que se la pusieron, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? ¿Cuál era? América, América, un jardín de troncos, eso es América. Ayúdame ahí. Cuando Dios hizo la ave, pensó en América. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que decir que tienes un buen combo este año. Ya está excelente, muy buena la América. Chabaldito, la fundación, ¿halamos de la fundación? La fundación, pero ustedes querían compartir este de también de la año, ¿te está? Leopoldo llamaba. ¡Ah, no, mamá! ¡Ah, Leopoldo, Leopoldo! Leopoldo. ¿Han sido un perro de cuerda? ¿Cómo? ¿Perro de cuerda? Bueno, estoy combinado, esa canción. ¡Han sido un perro de cuerda, mano! ¿Es perro de cuerda? Esa. La canción de la cuerda no existe. ¡Han sido un perro de cuerda, mano! ¿Por qué no los canta un pedacito para dejar? Es ahí, así, así. ¡Perro de cuerda! ¡Es eterno, Dito! Ay, bueno Qué fortuna siempre tenerte acá, bravísimo Pero tenemos que hablar de este tema Fundación Avipaz Cumplimos ya 20 años Y dos años en la administración de nosotros Tenemos un grupo de 26 muchachos Rehabilitándose de la problemática De las drogas Y eso no es un chiste Eso no es un chiste, eso es realidad Un día lamentablemente llegamos Hace 23 años en mi caso llegué a probar las drogas Y bueno, Dios cambió mi vida Y hoy dedicados en la Fundación A la rehabilitación ¿Cómo podemos ayudar? ¿De dónde nos podemos comunicar? Se puede comunicar al 318 357 1496 O al 688 8280, otra cuenta 318 357, 1496 O 688 8280 Tenemos Chagualdo Robert Gamacho en Facebook Y en Instagram en especial Te felicito por esa labor ¡Qué bonito! Bonito Vamos para un edificio de 5 pisos A poder Ahorita tenemos 26 Pero queremos abarcar Invítanos, llévanos Sobre todo llévate de ahí A ver si recuperamos a este muchacho Sí, sí No lo salvan a nadie Yo fui y me devolvieron El día que lo creen Me va a durar por ahí 8 meses Sacando uno Chagualdito el vasito Esto para que no seamos Ahora que está tan difícil En las bolsas Y sobre todo Un bravísimo gigante Pero un grato ¡Chagualdo! Chagualdito el vasito